Después viene para Chávez, tras la aparición de Carrizo. ¡Chávez! ¡Carrizo! ¡Gol! Federico, Carrizo, de Boca, que le está ganando. 3 a 0 al MLG de Ecuador. El turno ahora de Carrizo. Los 80 de Chávez eran, pueden más que los 85 de Achillier. Como lo desplazó con el hombro ahí, hizo rebotar, lo dejó lejos. Después él puede, central, ecuatoriano, puede tapar el remate y aparece Carrizo para de cabeza poner el tercero.